No, Yanni, que te estoy diciendo que no pude esquiar, gorda, no pude, me puse esquí en mi casa, rompí todo, mi papá me quiere matar, sí, porque es que no pude pasar, Yanni, mi hijo, ¿cómo es? El policía del presidente de Córdoba, que no pudo pasar, que no llegaba aparte la cosa, yo me iba a sacar una foto en bikini en la nieve, sí, bueno, dale, Yanni, cuando vuelva a nevar hablamos, gorda, dale un beso. Ay, yo no sé para qué, si la señora tiene ni idea especial, no sé para qué me llama, te digo. Queremos pegarla barata y fresca, ¿cómo le vas a ganar? Ay, ¿cómo le anda? Bien, te quedo alto. Me quedo alto de nuevo, esto es como cizañera, patrañera, embutera, ¿verdad? ¿Qué haces? Yo te reconozco de la tele, a vos. Bueno, sí, puede ser. Ay, vos sos, vos sos libroso. No, entonces me parece que me ha confundido, ¿verdad? Porque yo no tengo mucha participación, la masa no me ubica, no reconozco. ¿Eh? Es lo que pasa es que hay que traducir, ¿verdad? Si pudiéramos poner a esa gente en vivo, ¿no? Le vas metiendo, porque yo le traduzco barrijo. Claro, vos sos ese, vos es que te necesité todo el fin de semana, porque vi discursos de los presidentes, todos no entienden nada de lo que deciden. A mí me gustó mucho el de Schiaretti, que tenía la tapa de maná, cabrón, es un barrigo así como... Sí, también me di cuenta, pensé que era el sol, ¿viste? Como de la bandera del sol, amarillo. Eso está bien pensado, ¿verdad? Sí. Escúchame, ¿cómo es tu nombre? Amílcar. Amílcar. Amílcar Chilabert. Amílcar Chilabert. De Luque, de Luque. Ay, Luque, soy claro. Bueno, ustedes saben, yo lo que hago básicamente es traducir personas con barrijo, pero como con un solo trabajo no se puede ni aquí ni en el Paraguay y en este momento en ningún lado del mundo, ¿verdad? Sí. Entonces lo que yo hago a veces es traducir también de según la clase social, como se dice en un lugar y como se dice en el otro, ¿verdad? O sea, sí, o sea, sí, o sea, ay, me puse nerviosa, o sea, sí, con, yo, me, vos, y... Exacto. ¡Claro! Claro. O sea, ¿qué, qué, qué dije yo ahí? Y, por ejemplo, usted dijo, o sea, es decir. Claro, claro, ¿y qué más? O sea, se dice ponele. Claro, claro, ponele. Ponele es tal cosa, o sea, ¿verdad? Pues, si yo te digo... Es como se dice mar, o sea, no, ¿verdad? Claro. No te entiendo mucho igual, pero no importa. O sea, yo, si te digo ponele, vos, ¿vos esto me vas a traducir? A ver. Mirá, cuando yo te digo, yo en el fin yo vi que era cosas divinas, ridas. Y, por ejemplo, yo diría, estábamos por la pedazos, nada. Sí. Con la chica. Claro, me sabía. Eh, comprábamos una chuchería maravillosa, una, las tres veces, bueno, bonito y barato. Ah, todo eso de ingenuo. Exactamente. Qué locura. La pasamos mortal, por ejemplo. Claro, mortal. Otro término que se utiliza, porque usted puede decir mortal, o también puede decir, por ejemplo, la palabra que se usa es, la pasamos feroz, por ejemplo. Ay, feroz, no sé qué es. Feroz es como que está buenísimo, es una cosa estrambólica, así que está loco. Ah, no, 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 no escuché nunca. Yo le voy a decir, mire, usted que tiene un celular ahí, después busque el abicho. Ah, no, 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 deja, para eso no, 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 pero yo veo que se me llena de virus las cosas. No, 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 es un personaje, una chica que habla así, usted le va a comprender. Ah, después voy a buscar. Para poder saltar. Perfecto, bueno, Amílcar me encanta lo que haces. Yo te propongo un juego, ¿querés? Bueno, por favor, sí. Escuchame, Amílcar. Que sea, que no sea por plata, ¿verdad? Siempre usa la misma ropa, ¿verdad? Yo siempre por contrato tengo la misma ropa, ¿verdad? Yo también. No se sabe si soy Amílcar o soy un golfista de los años 20, ¿verdad? Sí, parece, parece, pero bueno, está bueno. O un canichita, ¿no? Lo que pasa es que ahora no hay muchos lugares donde uno va a acudir, ¿verdad? Está todo cerrado, ¿verdad? Está perfecto, está perfecto. Escuchame, Amílcar. Es un juego. A ver. Ah, pues está por plata. No tengo ahora, pero le pedíse al flaco. El flaco paga siempre si yo pierdo, el flaco paga, ¿sabes? Bueno, como no, verdad. El juego se llama Un barquito cargado de Francia. Un barquito viene cargado de Francia. De Francia, viene allá. Ah, pero qué distancia, ¿verdad? Sí, viene, pero es como parecido. Ah, bien, bien, bien. O sea, viene un barquito cargado de Francia y yo te digo con cosas. A ver, me gusta el juego. Por ejemplo, un barquito viene cargado de Francia con cosas, elementos de automóviles. Un cigüeñal, por ejemplo. Claro, yo te digo alternador. Eh, parilla. Eh, eh, cebador. Palaca de cambio. Chicle. Eso existe, te juro por lo que existe. Es verdad, porque también podemos decir el pinito que juega, ¿verdad? No, pero el chicle es una cosa de motor. No, bueno, perdí, te perdí, te abro. ¿Por qué perdí, verdad? Porque perdí, porque me criticaste el chicle. Después, si está viendo un mecánico, yo voy a pedir que mande. Bueno, está bien. Viene un barquito de Francia cargado con una herramienta, como por ejemplo, una morsa de banco. Eh, llave, llave quinta. Ese es como un género medio híbrido, ¿verdad? No, porque es la llave. Ese me clóbulo es el auto, porque la llave sí, la de quinta es la del automóvil, ¿verdad? Es la llave, pero la tiene el quinto, entonces yo se la voy a pedir el quinto. Ojo, ahora es la cuarentena, que hay muchas personas que están saltando balcones ahora. Sí, qué feo eso. Escúchame, escúchame. Uno rápido. Un barquito cargado con prendas de mujer. Eh, desavillé. Una remerita. Bota tejana. Bota bucanera. Bota jodiendo, ¿no? ¿Qué pasa? No, yo me voy, mire, me voy porque tiene que arrancar, ¿verdad? Bueno, a Mica le perdiste, ¿sabes? Bueno, cualquier cosa igual lo paga el flaco, así que es mi cosa. No, pero lo tuyo lo pagas vos. A Mica no se agarca. A Mica, a Mica. Ay, se fue a Mica, no te puedo creer. Yo llamé a mi papá, pero es impresionante. ¿Vilmi? ¿Llegó papá? Ah, te puedo creer. Qué vago, ¿a qué hora llega mi papá? Vos, escúchame. Escribí un mensaje. Decile. Tengo un trabajo nuevo con Amílcar. Voy a traducir. Ponele, voy a traducir. Él habla como, qué sé yo, como cualquiera de barrio y yo traduzco al lenguaje chetísimo. ¿Querés? No, querés, no le pongas. Ponele así. No, Vilmi, deja, ya se lo mando yo. Besos. Ay, es impresionante este trabajo con Amílcar. Me encanta Amílcar. Me encanta Amílcar igual.